No te pierdas hoy, el próximo episodio de La Dama Rebelde. Es imposible saber qué piensas. Tu verdadero padre está vivo. No soy yo solo, madre. Ella me ama. Entonces, ¿por qué se casó con Mustafa? ¿Qué vas a hacer? Tengo otros planes. Un nuevo episodio de La Dama Rebelde. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!